Damas y caballeros, bienvenidos a la rumba, a la rumba. Si no bailas con tu abuela, tu mamá te va a pegar, los vecinos están bailando, la polis no va a llegar, cuidado con la tía que se va a vomitar, no los quiero ver sentados, todo el mundo va a rumbear. Guarirumba, Guarirumba, las que trabajan, las chapeadoras, pa' las mamitas, a las chimbitas, la vecinita, Dios te bendiga, la madurita y la abuelita. Guarirumba, 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 Guarirumba. Ahora los hombres con pantalones, los sugar daddies, los baby daddies, los huevones, los callejeros, maribaneros, a los solteros, los que no vinieron, a los suqueros, a mi parcero y a los abuelos. Guarirumba, 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 Guarirumba. Guarirumba, Guarirumba. Guarirumba, Guarirumba. Guarirumba, Guarirumba. Guarirumba, Guarirumba. Mister de oro Salud a los padrinos Que pagan todo Gracias Pero que el cheque no rebote ¿Cómo dice?